El coronavirus no respeta fronteras, ni raza, ni religión. Sin embargo, hay un grupo de personas que se está viendo más afectado por el virus, los migrantes. Estos tienen mucha mayor probabilidad de contagiarse y de morir. Y las razones son muy diversas, pero principalmente las malas condiciones de vida y hacinamiento facilitan la expansión del virus. Bienvenidos al Especial Coronavirus. Un artículo de prensa alemana sugiere que los migrantes tienen un ratio de infección de coronavirus mayor que cualquier otro grupo poblacional. Pero esta teoría es difícil de probar, ya que el gobierno alemán no recopila datos de antecedentes médicos o de inmigración. Hablamos de ello con una voluntaria que ayuda a familias que, como ellas, se han asentado aquí en Alemania. Mona Ramadán ayuda a las mujeres que hace poco tiempo llegaron con sus familias a Alemania. Para muchas es un cambio fuerte, más duro aún por la pandemia de coronavirus. La gente está agotada y vive en condiciones de hacinamiento. En el hogar donde ayudo vive una familia entera por habitación. Necesitan más espacio. Al principio de la pandemia ni siquiera se podía salir de la casa. Los parques de juegos estaban cerrados. Fue un desastre. El hacinamiento puede llevar a un mayor riesgo de contagio. Hoy Mona Ramadán se encuentra con Radier Al-Saidi, quien está viviendo en el albergue para refugiados desde que llegó de Siria. Con la ayuda de mujeres como Mona, logró tener un departamento para su familia. Había tantas familias contagiadas. Les ayudamos a encontrar un lugar para ir a vivir. Radier es madre soltera y no tiene trabajo. Una vez que haya mejorado su alemán, quiere aprender un oficio. Mona Rabadán la está ayudando a conseguir una plaza de aprendizaje. Un estudio reciente realizado en Alemania indica que los desocupados tienen un riesgo de un 84% mayor de hospitalización de COVID-19. Pero falta este tipo de datos sobre inmigrantes. Hay estudios empíricos, por ejemplo, de Reino Unido y Estados Unidos, que demuestran la relación entre migración, riesgo de contagio y enfermedad severa. Esto no tiene que ver directamente con ser inmigrante, sino con el tipo de trabajo de alto riesgo que los inmigrantes terminan haciendo. Trabajos como repartidor o peluquero que exponen más a los migrantes al riesgo de infección. Pero en Alemania no hay datos que asocien la salud al estatus socioeconómico. Esto es extremadamente importante, porque así se podría identificar los grupos más expuestos. Si comprendemos por qué, se puede reducir el riesgo. Este tipo de información podría mejorar el apoyo a los migrantes en Alemania, pero por ahora la mayor ayuda que reciben es de mujeres como Mona Rabadán. La ONG Amnistía Internacional presentó su informe anual. En él se denuncia que la pandemia de COVID-19 fue utilizada por muchos gobiernos para imponer medidas a costa de los derechos humanos. Algo que la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnés Calamar, viene advirtiendo desde hace tiempo. En Latinoamérica, la pandemia también afectó especialmente a las mujeres. El confinamiento aumentó la violencia de género doméstica. Además, empeoró la precaria situación de los migrantes. Con el cierre de las fronteras, muchos quedaron en el limbo, varados en condiciones indignas. Sin ir muy lejos, la situación de la frontera mexicana con Estados Unidos es cada vez más preocupante. Lo vimos la pandemia paralizado a muchos países y confinado a millones de personas en todo el mundo. Pero las guerras y conflictos continúan. Y los desplazados también. Para saber más de la situación de estas personas, conectamos con Olga Sarrado de ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados. Saludos, Olga. La primera pregunta es cómo se están viendo afectados los desplazados en estos tiempos de pandemia. Hola. Bueno, pues las restricciones de movimiento han dificultado las posibilidades de los refugiados de cruzar una frontera y de solicitar la protección internacional que necesitan. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que muchos de los refugiados e inmigrantes en las Américas dependían para vivir de un empleo informal. Y ese empleo informal ha sido uno de los más afectados durante la pandemia. Calculamos que el 80% habrán perdido su empleo durante esta pandemia, lo que les ha dejado sin ingresos. El 80% o el 85% nos comentan que están ahora mismo consumiendo menos de dos comidas al día y muchos de ellos han perdido sus hogares. Algunos han sido desalojados y algunos se han quedado también en situación de calle. Hay que tener en cuenta que más o menos entre un 30-40% de los refugiados e inmigrantes en las Américas, sobre todo en la situación de Venezuela, estarían en situación irregular. Eso que implica, además, dificultades de acceder a servicios básicos tan importantes durante la pandemia como son, por ejemplo, los sistemas de salud. Hemos visto que es difícil recolectar datos sobre el ratio de infección entre inmigrantes, pero organizaciones y estudios muestran que la tasa de contagios y de muertes es mucho mayor entre este grupo. ¿Estáis de acuerdo y a qué se debe? Bueno, como bien comentas, es muy difícil. Nosotros no tenemos datos porque la mayoría de los datos sobre infecciones y sobre muertes no diferencian por nacionalidad. Entonces es difícil saber si han sido más afectados o menos afectados que el resto de la población. Lo que sí que es cierto es que las poblaciones desplazadas forzosamente normalmente se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y, por ejemplo, el simple hecho de no tener un lugar en el que vivir, de vivir en condiciones de hacinamiento, de vivir en situación de calle, los expone más al contagio del coronavirus en este caso. En estos momentos de pandemia y movilidad reducida al mínimo, ¿qué posibilidades tienen los refugiados de solicitar asilo en otros países? Bueno, las restricciones de movimiento obviamente han afectado a las solicitudes de asilo, pero muchos países han hecho grandes esfuerzos en continuar aceptando solicitudes de asilo de manera remota. Desde el NUR hemos apoyado también a la digitalización de expedientes para que se puedan continuar procesando esas solicitudes de asilo. Y además, pues también se ha hecho un esfuerzo en ampliar la ayuda y el apoyo a las personas refugiadas inmigrantes en los lugares en los que se encuentran y poder permitirles vivir en seguridad y de forma digna hasta que puedan cruzar la frontera. Olga, ¿qué estáis haciendo en ACNUR para ayudar a los desplazados en estos momentos de pandemia? Bueno, la pandemia ha hecho repensar totalmente la forma en la que estábamos trabajando. Desde ACNUR, igual que muchos de nuestros socios, nuestro trabajo se basa en estar cara a cara con las personas a las que apoyamos. Esto ha tenido que cambiar durante la pandemia. Como comentaba, hemos apoyado a los países a procesar los expedientes de las solicitudes de la condición de refugiado de manera remota. Hemos pasado a hacer el registro y a recopilar los datos necesarios de las personas refugiadas también de manera remota. Pero uno de los apoyos más importantes, por ejemplo, ha sido el apoyo a las autoridades para ampliar los hospitales, ampliar la capacidad en los centros de salud, ampliar la capacidad de las posibilidades de aislamiento para refugiados inmigrantes, pero también para las poblaciones de acogida. También hemos duplicado, por ejemplo, nuestra ayuda en efectivo. Era muy difícil salir y entregar productos necesarios y básicos a las personas refugiadas inmigrantes. Entonces, a través de esta ayuda en efectivo se han podido cubrir las necesidades básicas de muchos de estos refugiados inmigrantes, muchas de estas familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Y también ha sido clave el trabajo de comunicación. Hemos trabajado muy de cerca con las comunidades, con voluntarios, para transmitir información sobre cómo prevenir la transmisión del coronavirus. Olga Sarrado de ACNUR, muchas gracias por atendernos desde Panamá. Un saludo. Los indeseados de Centroamérica. Así les llaman a quienes deciden abandonar sus países como en El Salvador, Honduras o Guatemala. Una nueva estadística del Programa Mundial de Alimentos de la ONU nos recuerda las razones de este éxodo obligado. El hambre en América Central se cuadruplicó en los últimos dos años. La estadística sigue 8 millones de personas desnutridas, 1,7 millones que requieren asistencia alimentaria urgente. Este aumento del hambre es el que empuja cada año a miles de personas a emigrar irregularmente a Estados Unidos a través de México. Y la pandemia no ha hecho más que empeorar esta situación. Este es el aspecto del Corredor Seco, un área geográfica rural que cruza desde México hasta Costa Rica. La región está sujeta a los efectos del cambio climático. Se debate entre devastadoras sequías e inundaciones extremas. Y en el último año la situación se agravó por la pandemia del coronavirus y la intensa temporada de huracanes. Por ello, organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos alertan que gran parte de la población está al borde de la hambruna. Ello ha empujado a miles de centroamericanos a emigrar, muchos organizados en caravanas. Eric, de 25 años, está pensando en dejar El Salvador. Vive con su pareja y su hijo de un año en la comunidad de San Miguel, en el corazón del Corredor Seco. Tiene un trabajo de temporada en el campo. Teme que sin oportunidades de prosperar, su hijo acabe siendo víctima de la criminalidad. Ahora en este país, tanto como si no se meten en pandillas, andar asaltando, andar haciendo daño en todas... Entonces, eso es lo que a mí a veces me digo yo, eso es lo que no quisiera que mi hijo no quiera haciendo. Los agrónomos del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, enseñan a los agricultores locales a adaptarse a los efectos del cambio climático, utilizando nuevas técnicas y cultivos que dependen menos del agua. Ya no cultivan maíz ni frijoles, sino patatas o zanahorias. El director del PMA dice que la gente no quiere abandonar sus hogares, que se les fuerza a ello, e insiste en que lo que necesitan es ayuda urgente con la alimentación. A Estados Unidos le cuesta 4.000 dólares por persona y semana ayudar a los migrantes en la frontera. Mientras que con el proyecto del Programa Mundial de Alimentos, cuesta un dólar por persona y semana ayudar a la población en América Central. Los participantes dicen que no hubieran tenido más remedio que emigrar si no hubiera sido por este proyecto. Pues hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Pueden seguir conectados a todo lo relativo a esta pandemia en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por su confianza, cuídense mucho y hasta pronto. Gracias por ver el video.